Y hablando de astronomía, ¿qué les parece si ingresamos en un museo muy atípico y llamativo? Su nombre, el Museo del Whisky. Esta noble bebida ya tiene su primer museo en Argentina. Sí, amigos, así es. Funciona en una casona de época ubicada en el porteño barrio de Belgrano R, donde se instaló la nueva sede de Whisky Malt Argentina, la entidad que reúne la segunda colección mayor de botellas a nivel mundial y que Destino Buenos Aires visitó para conversar con su titular, Miguel Reygoza. El Museo Nacional del Whisky en un principio se hizo para los 4.100 afiliados o asociados que tenemos, que son amantes del single malt, productos de altísima calidad, y gracias a Dios tenemos un segmento muy exclusivo y un nicho de gente muy linda porque se acerca de la gente de 20 años en adelante, muchos bartenders, mucha gente que está estudiando, que está metido en la gastronomía mismo y viene a estudiar acá para hacer maridajes con productos de altísima calidad que mucho tienen que ver con la comida escocesa. Contamos con una colección, Alejandro, de 2.800 botellas, la colección independiente más grande del mundo es la mía. He ganado un premio el 12 de junio de 2010 que fui invitado a cumpleaños de la Reina Madre, la Reina Lisa de Inglaterra. Tuve la suerte de estar alojado 15 días en Buckingham y bueno, actualmente es en cantidad de botellas desde el segundo museo a nivel mundial, detrás del de Edimburgo, que es el Heritage Experience, que es el museo más grande del mundo. La gente aquí se asocia, paga una cuota anual de 1.600 pesos, nosotros con eso le brindamos la llegada a productos muy exclusivos, estamos importando 70 single malls desde Escocia, Irlanda y los Estados Unidos, productos que no pueden llegar ningún tomador de wiki de otra manera que no se acerque a la wiki malta argentina. Y aparte tenemos con los productos de las empresas multinacionales entre un 30 y un 40% de descuento para cualquier asociado, tenemos catas, capacitaciones, lanzamientos de productos, y aparte tratamos de hacer una gran familia de lo que es la wiki malta argentina, que realmente lo somos, somos una gran familia y contamos con 7 franquicias en el interior de nuestro país. Siempre lo mío fue impulsar a la gente del interior del país y a involucrarla dentro del mundo del wiki y del verdadero wiki, no del wiki estándar. Nosotros somos fanáticos de los single malls, lo que son maltas de una sola destilería. Bueno, lo bueno que tenemos nosotros, que aquí el ingreso es para todo público, el asociado por supuesto tiene una ventaja significante, casi un 40% en la lista de precios de una carta, el asociado es el más mimado de todos, pero puede entrar cualquier tipo de persona sin estar asociado al club y disfrutar de lo mismo que disfruta un socio. La característica particular que tiene el consumidor de whisky es tomar poco y de lo bueno, de los nuestros hablamos. La gente acá lo que busca es calidad y no cantidad, y busca placer y no el efecto. Nosotros ayudamos y acompañamos mediante maridajes a nuestro single mall. Por ejemplo, cuando hacemos catas, degustaciones, buscamos el producto que marida justo con la malta que le estamos dando y llegamos a involucrar a esta gente dentro de lo que es la gastronomía escocesa, o irlandesa o americana. Tenemos chefs capacitados para lograr todo esto. O sea que nosotros, la gastronomía para nosotros, y más la comida, es muy importante a la hora de maridar un whisky. Residimos dentro del Museo Nacional del Whisky mucho turismo del extranjero, también del interior del país, muchísima cantidad de gente, muchos tours que vienen de Rosario, Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, y bueno, de La Plata vienen también, que tenemos franquicias de ahí, así que realmente estoy muy contento porque he logrado el sueño de mi vida después de tantos años de lucha y el sueño también de haber sido reconocido por los más grandes del mundo, que son todos los Masters Steelers y los Masterland de Escocia. Desde que existe la Whisky Malta Argentina, el consumo de whisky dejó de ser de viejos nada más, porque ahora tenemos mucho público joven y mucho público femenino, que tenemos un 20% de público femenino dentro del padrón de la Whisky Malta Argentina y otro 27% que son jóvenes entre 20 y 30 años. El Museo Nacional del Whisky está abierto desde las 17 horas a las 2 de la mañana, de lunes a sábado. Los francos son los días domingos, que todo el personal se toma franco y puede venir a degustar, o sea, 320 variedades de whisky malta y también tenemos otras 400 variedades de bebidas que también están al alcance para todo el público y más para el asociado. Yo les recomiendo que manden un mail a info arroba wixymaltaargentina.com que van a obtener toda la información que necesitan. Muchas gracias. No, gracias a ustedes chicos, un gran saludo a Oscar.